Fui diseñado por Dios con la meta y el sueño de poder triunfar Por eso nada ni nadie jamás me podrá derrotar Si en los abiertos hay sobra mi vida y si viene un gigante lo voy a tumbar El que tomó la corona de espina a mí me acompaña de aquí hasta el final Si Dios está conmigo dime quién estará contra mí Mi roca y mi camino la luz que alumbra mi existir Vendrán por un camino y por siete se tendrán que ir Así como Daniel del otro juego me libraste a mí Porque con Cristo yo todo lo puedo Porque con Cristo yo todo lo tengo soy más que un vencedor Si Dios está conmigo dime quién estará contra mí Mi roca y mi camino la luz que alumbra mi existir Fui diseñado por Dios con la meta y el sueño de poder triunfar Dice la primera y la segunda dice así Yo soy un comisionado muy directamente porque él me llamó Estoy convencido que si hay que luchar no lo resuelvo yo Jesús me dijo que no tenga miedo que él iría conmigo siempre hasta el final Y aunque esté herido tirado en el piso vuelvo y me levanto dispuesto a luchar Si Dios está conmigo dime quién estará contra mí Mi roca y mi camino la luz que alumbra mi existir Vendrán por un camino y por siete se tendrán que ir Así como Daniel del otro juego me libraste a mí Porque con Cristo yo todo lo puedo Porque con Cristo yo todo lo tengo soy más que un vencedor Si Dios está conmigo dime quién estará contra mí Mi roca y mi camino la luz que alumbra mi existir